Soy Jesús Cisneros y he ilustrado El alquimista de Paulo Coelho para Folio Society. He ilustrado libros de todo tipo, además me interesa hacer proyectos diferentes. He ilustrado a Shakespeare, Sophocles, Poesía mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y autores contemporáneos. Cuando Raquel Leys, la directora de arte, ya se puso en contacto conmigo, lo que me dijeron es que ellos habían enseñado unas ilustraciones a Pablo Coelho. Por mi forma de trabajar, que voy generando muchas imágenes, nos encontramos con que teníamos bastante material. Entonces la directora de arte, Raquel, le mandé fotografías de las cosas que tenía y vio que a lo mejor era interesante introducir más de las que habíamos pensado en un principio. Y bueno, así fuimos seleccionando, ¿no? De un número grande de imágenes, pues ya las que finalmente entraron en el libro, que son como 20 o algo así. Sí fue, pues produce respeto, trabajar con una obra, con tantos lectores. Un poco lo que más me interesó para trabajar fue esta idea de un viaje, ¿no? De una aventura, un viaje hacia el sur, además, ¿no? Un viaje hacia el color, hacia escenarios desconocidos para el protagonista, que va transformándose, va, no es el mismo, ¿no? Cuando empieza y cuando acaba. En este proyecto trabajé con un estilo que pensé que era adecuado para el proyecto. La técnica es, sobre todo, óleo sobre una base de cera, de pastel oil. Es una técnica mixta. Hay lápiz, hay grafito, hay lápiz de color. Entonces lo fundamental es el óleo, que es lo que le da un poco la atmósfera, ¿no? Es un óleo un poco líquido, trabajado en capas delgadas. Es mucha pasta, ¿no? Entonces, así me permitía conseguir transparencia. El proceso para definir las imágenes, yo trabajaba con este cuaderno en el que iba casi página por página viendo qué imágenes podía utilizar, ¿no? Entonces, así fue un trabajo muy exhaustivo con estas pequeños bocetos para acercarme un poco a esas imágenes y luego ya trabajar en la parte del color. Me pareció muy interesante que Folio Society da mucha importancia a la ilustración y como que el punto de vista del ilustrador es importante dentro del proyecto de la edición del libro. Pero también cuida todos los aspectos, ¿no? El diseño, la traducción. Entonces esto me parecía importante y me parece que no es tan habitual y que el resultado es especial por eso. Gracias. Gracias. Gracias.